Ya estamos listos en el supergrupo A, para empezar con estas categorías de, pues son las más altas de la liga. Platíquenme los tres primeros lugares que clasificaron a este grupo. Está Familia Almendares en primer lugar, Juventus La Mesa en segundo, Comité Pecuario en tercero y San Jorge en cuarto. De ahí, ¿cuál es el favorito, profe? Pues no descartamos a León García y a Tour Transportes, Real Madrid que viene en este completo. Si sea la liguilla va a estar muy pareja. Los juegos que de la liguilla serán, ¿qué día y a qué hora y en qué campo? El Familia Almendares contra Potosino Vos, van a las Albinos a las 10. Juventus La Mesa contra Tour Transportes, Plan de San Luis a las 12 en el estadio. Y Comité Pecuaria contra León García, Plan de San Luis a las 8. San Jorge contra Real Madrid, Albinos a las 12. Por ahí también si podría comentarnos en la Liga de Veteranos, ¿cómo van los cronistas deportivos? Ahorita empezamos con juego pendiente de ellos porque la semana pasada jugaron con Soledad de Segunda División. Y esta semana no nos prestaron los campos porque estaban muy mojados. Las demás categorías van bien. Ahorita la que sigue a entrar a la liguilla viene la Sabatina en la semana que entra. Y luego Alto Nivel y Estelar. Cerramos con las 4. También por ahí si nos comente, lo que siempre le pregunto por ahí, ¿un equipo que esté destacando ahorita? La bodeguita que lleva en el Estelar, 15 fechas sin perder. Invictus completamente. Invictus completamente.